Aquí estoy con una amiguita Vamos a ver si me acuerdo A ver que Andra Sofía es uno nada más canto, también patina ¿Quién lleva primero? Hola chicos, ¿cómo estás? Aquí estoy con una amiguita Y hoy voy a hacer uno de mis deportes favoritos Que es patinar Voy a ver si me acuerdo Para poner las medias Esta medias te llega hasta la rodilla ¿Para qué? Si se ponen las protecciones Ya tu compañera está lista, mira Eso es como se llama Eso que es para los codos Ahora vamos a hacer ¿Qué? Tengo guía para apretar Me doli A ver que Andra Sofía es uno nada más canto, también patina Déjame que me sienta como muy insegura Te lo vas a apretar más Cuidado, concentra Y si yo voy rápido, cuando yo voy muy rápido Me caigo así Sí, me caigo con la Pierde el equilibrio Pierde el equilibrio Estoy en la puerta Pero, o sea, vas y vienes Ah, bueno, sin parar Ah, bueno, sin parar Ah, bueno, sin parar ¿Quién llega primero? Uy, la de bota Ya tiene set Y, la de bota Gracias.